...de la ocupación de Delgado Arroco Norte, Figueroa, también Valenzuela, también Rivas. Veremos quién ejecuta en definitiva. Pensamos que puede ser Carlos Rivas. 22 metros aproximadamente. También se prepara René Valenzuela en pantalla. Atención. Atención que puede haber gol. Casi 10 minutos. Carlos Rivas. ¡Rivas! ¡Carlos Rivas! El pie derecho y la pelota en el rincón. Porque no podía llegar el arquero Delgado. Toma la maestría de Carlos Rivas. Minuto número 10. Chile 1. Ecuador 0. Carlos Rivas. Una falta indiscutible. Serguida. Vean con qué maestría. Casi no toma Andión Rivas. Parecía que tiraba. Valenzuela. El toque sutil. ¿A qué rincón? Arriba a la derecha. Y a celebrar no solo Rivas, sino todo el país. Vean desde otra posición. ¿Dónde se le va a colar la pelota? ¿Y dónde está el arquero? Lejísimo. No tiene cómo llegar. A los 10 minutos. Tiro libre. Carlos Rivas convierte. Un feo foul de Ecuador Figueroa en perjuicio de Kastec. Ahí va el tiro libre de nuevo. Golazo de Chile. A los 10 minutos. Carlos Rivas en pantalla. El hombre que reaparecía. Vean. No llegó. Muy abierto el arquero Delgado. Vean. Vean.